Bienvenidos a Zona Show, en un avance más del Ángel de Aurora. Demian y Ángel conviven a la fuerza por los negocios en la empresa, sin embargo esto no está funcionando, pues cada vez los roces son más difíciles de controlar. Pues Demian le deja claro a Ángel que Elena jamás va a volver a su lado, pues lo ama a él y cada día se lo demuestra estando juntos. Estas palabras hacen arder de ir a Ángel que se dispone a golpearlo, sin embargo Demian no está dispuesto a retroceder. ¿Quién saldrá vencedor? Yesabel arremete en contra de Brianna, pues está convencida que fue ella quien ayudó a Tete a tenderle una trampa para lastimarla. Es así que se lanza sobre ella para presionarla y que confiese la verdad. Sin embargo Brianna se defiende, pues tiene un as bajo la manga, dejándole claro que si pretende atentar contra su vida, no va a titubear en revelar que ella y Patricia planearon el ataque a Aurora. Esto deja sorprendida a Yesabel, pues ahora tiene las manos atadas. ¿Qué hará para vengarse sin perjudicarse en el intento? La cercanía entre Ángel y Elena crece cada día y el proyecto que tienen juntos fue la excusa perfecta para revivir viejos momentos. Es por eso que Ángel no quiere desaprovechar la oportunidad que tiene y decide arriesgarse besando a Elena, pues está seguro que aún lo sigue amando y no va a parar hasta recuperarla. Así tenga que pelear para siempre con su primo. ¿Logrará salirse con la suya? El distanciamiento con Julio César hace reflexionar a Aurora, pues se da cuenta que ha sido muy egoísta al no comprender a su esposo, pues sabe bien que todos los problemas que ha tenido en su matrimonio han sido por los constantes acercamientos a Antonio, pues ella no ha sabido darle el lugar que merece Julio César, pues siempre ha estado presente en sus peores momentos, todo lo contrario a Antonio, que se encargó de destruir su vida y aunque hizo méritos, aún no ha podido superar el daño que le causó, por lo que decide hablar con él y dejarle las cosas claras, asegurándole que ya no lo ama y que se aleje de su lado. ¿Será esto cierto o solo será una cortina de humo para ocultar sus verdaderos sentimientos? ¿Qué te pareció este nuevo avance del Ángel de Aurora? Esta novela promueve los valores fundamentales como la amistad y la unión familiar, con toques de intriga y suspenso en su trama y que tiene como protagonista a Aurora, una mujer que a lo largo de su vida ha tenido que sufrir los prejuicios de la gente al tener un embarazo fuera del matrimonio producto de un abuso, lo que hizo que su padre le arrebatara a su hijo de sus brazos. Sin embargo, sus caídas la hicieron una mujer más fuerte, por lo que está dispuesta a todo con tal de encontrarlo, mientras lucha por obtener justicia y hacer que paguen así tenga que caer su propia hermana. ¿Podrás salir vencedora en esta feroz pelea rodeada de personas que se disfrazan de ángeles? No olvides comentar, suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones para que estés informado de lo que más te gusta y no te pierdas todas las novedades que tenemos para ti. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el próximo video de Zona Show. ¡Suscríbete al canal!